Música SM Noticias La sesión ordinaria número 5 en el año del bicentenario de la declaración de la independencia Hago moción para que se oye la lectura del orden del día de la fecha con transmisión de sus textos completos al diario de la sesión en forma reglamentaria También solicito obviar la lectura de los despachos de comisiones y si disponga su tratamiento en bloque, en general y en particular en una sola votación incorporando sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento En consecuencia, la moción del tratamiento en bloque comprende la consideración global de los siguientes asuntos Un punto reglamentario 19 despachos aprobando proyectos de ordenanza 12 despachos aprobando proyectos de resolución 36 despachos aconsejando el archivo de expedientes que finalizaron su trámite Nada más, señor presidente Al punto 46 de los proyectos que se mandan al archivo Quería pedir justamente que no pase al archivo que vaya nuevamente a la comisión La verdad, me gustaría algún compromiso de este cuerpo colegiado en relación a lo que propone ese proyecto Ese proyecto, permítame, señor presidente, hacer la mención ahora porque si no, a la hora de votar no vamos a saber por qué razón propongo lo siguiente Ese proyecto lo que propone es, hoy vamos a discutir y hay centos proyectos planteando la necesidad de que se implementen dos leyes nacionales, provinciales, respecto de la tarifa social de los clubes Y este proyecto lo que proponía era que hasta tanto se implemente esto y considerando la situación de los clubes Bueno, el municipio se hiciera cargo a través de un subsidio complementario, compensatorio hasta tanto se pudiera implementar esta situación ¿Por qué digo esto? ¿Por qué propusimos eso? ¿Por qué creo que no debería ir a archivo? Bueno, la cuestión del tarifazo está claro que es una situación que afecta al conjunto de la sociedad Yo sinceramente me puse contento de que en la matanza se decidiera no aplicarle semejante tarifazo al conjunto de la sociedad de la matanza Me puse contento también cuando sucedió con la clínica médica aquí en San Martín y cuando salió aparentemente en el día de ayer a colación de seis clubes los más de los clubes quizás más grandes de San Martín esta posibilidad de que haya una medida de mil novar en relación a las tarifas particularmente de servicio eléctrico Pero como recién bien decía, esto no es suficiente San Martín no tiene seis clubes, tiene muchísimos más al menos 150 clubes en funcionamiento que los que estamos acá los conocemos prácticamente a todos y esos clubes además de sufrir esta cuestión del tarifazo bueno, tienen algunas dificultades estructurales lamentablemente para defenderse frente a esto ¿Por qué? Bueno, porque algunos no tienen los papeles en regla porque algunos no tienen la situación dominial en regla y la verdad que ni el registro que propone la ley los permite incluirse y tampoco lo permite la política que nosotros impulsemos desde acá en este contexto estamos entregándonos de pies y manos a la posibilidad de que el macrismo que ha mostrado claramente su escasa intencionalidad su escasa intencionalidad respecto de defender a los clubes de barrio bueno, que sean ellos quienes decidan qué hacer con estos clubes y han demostrado que no tienen ningún tipo de voluntad de tenerlos en consideración de allí la propuesta que habíamos hecho y que hoy se está pretendiendo enviar a Archivo no es una locura esto que estamos proponiendo en este proyecto paradójicamente en la ciudad de La Plata distrito gobernado por un intendente que poco tiene que ver con mi mirada política Garro es de Cambiemos allí se implementó esta misma ordenanza con lo cual, bueno, evidentemente si hay voluntad de defender efectivamente a los clubes si esto no queda solo en la cuestión difusiva, mediática de pretender defender a los clubes y se quiere reflejar en alguna cuestión concreta bueno, allí está la herramienta me parece que ese proyecto expresa justamente eso la voluntad real la voluntad real de defender y cuidar a nuestros clubes muchas gracias, señor presidente para desarmar al consejero Bernal Lecha de lo que viene haciendo el municipio en términos de los clubes de barrio con programas de infraestructura deportiva programas de materiales deportivos y básicamente la construcción social nuestra es a través de los clubes de barrio, señor presidente lo segundo, la verdad que le solicitamos hoy explicó un poco lo que era el proyecto que presentó en la Comisión de Ministros de Estado de Arro y Social la verdad que le solicitamos al concejal Bernal Lecha que se haga presente en las comisiones que disputan con los concejales, con sus pares para poder sacar las mejores resoluciones en beneficio de los clubes de barrio que tanto defiende Hernán así que la verdad que están las puertas abiertas en las comisiones para que se haga presente el concejal y nos explique a todos los concejales Acá hay varios proyectos destinados a esto, hemos trabajado debo decir en este caso que me han consultado que voy a hacer oposición para hablar de algunos puntos lo cual me parece interesante inclusive algo parecido a esto no, el tema de los subsidios como cantidad contra el Carleche no es una mala opción pero me imaginé que el oficialismo venía con una idea a ver, uniforme sobre este tema si no parecemos que los que no estamos en el mismo lado estamos avalando algo o votándolo o mandando un archivo pero me gustaría yo no tengo problemas de todo la comisión de ahí hasta aprobarlo estamos hablando de otra cosa pero bueno, obviamente tendrá que sacar las cuentas con los dineros públicos de San Martín si está para esto y cuando habla bien dice Leche los 150 clubes va a haber más o menos una cantidad de clubes entre los grandes, los chicos y a veces lo hablamos otro día con un arquitecto Maza y esto no tiene nada que ver con esta intendencia tiene que ver con todos estos años de democracia no sé si algunos clubes están habilitados o si utiliza la figura de la habilitación de los clubes y vamos a hacer un pedido de informe pero bueno, ya lo digo aquí para que se vaya charlando ya porque me parece que es una cuestión de todos no individual si es que realmente los clubes están habilitados y estoy hablando de a ver, el club es grande el club es chico ¿por qué? porque ahí va la seguridad de los chicos la seguridad de la gente grande está poniendo el lugar de la natación a ver la municipalidad tiene que ver con todo esto digo si queremos ayudarlo está bárbaro pero busquemos la fórmula la fórmula para ayudarlo de una manera concreta y que lo que vamos a hacer entre todos y ponernos de acuerdo porque si en las comisiones no nos ponemos de acuerdo cada uno está claro uno puede votar a favor o en contra pero por lo menos venir acá a discutir las cosas que están en el recinto no las cosas que están en las comisiones acá esto ya salió está bien lo podemos retornar yo no tengo problema en aceptar el pedido de leche o que devolverlo pero me parece que esto lo tenemos que tratar en las comisiones y cuando viene acá tener algo definitivo por lo menos para que la gente sepa que estamos en las comisiones trabajando toda la semana la ley nacional de clubes de barrio para la tarifa social obviamente requiere muchísimos requisitos que no muchos clubes ni del distrito de San Martín ni de ninguna parte del país pueden cumplir nosotros desde el Consejo Deliberante hemos presentado un proyecto de resolución solicitando que se arreglamente la ley nacional 27.098 a la cual ha debido la provincia de Buenos Aires también para aplicar la tarifa social a los clubes de barrio con respecto a la medida cautelar que salió ayer del Juzgado Federal Civil y Comercial número 2 de San Martín con respecto a los 6 clubes que fueron él que solicitaron un recurso de amparo por el tarifazo realmente me pone muy contenta porque siento un gran precedente el intendente Gabriel Catopodi junto a otros intendentes a colisión de esto va a presentar un recurso de amparo y los clubes pequeños porque yo no pude leer el fallo en su totalidad porque no ha sido publicado todavía pero no solamente es para los 6 clubes de barrio sino que el mismo insta a que otros clubes pequeños soliciten el recurso de amparo eso es lógico es lógico a que se adhieran obviamente la verdad que lo que la jueza federal afirma en el fallo es real debe cumplirse con una audiencia pública previa la medida debe retrotraerse antes del aumento tarifario así que bueno supongo que a condición del fallo que salió ayer con respecto a los clubes de barrio van a herirse los clubes pequeños de generar ese partido yo creo que tiene varias etapas nosotros vamos a presentar un proyecto pero también hay que hablar con el ejecutivo hay una primera parte que la intendencia ponga el contador que ponga el privado y que ponga el abogado nosotros debemos regularizar no solamente los clubes de barrio sino que debemos regularizar muchas sociedades de fomento y todo lo demás esa sería la primera etapa y la segunda es que haya en el presupuesto algo para los clubes de barrio y para toda esta instituciones y que después dice bueno supongo uno quiere un vestuario muy bien y que lo único que le falta bueno un vestuario y bueno en contraparte que tiene que tener cuántos chicos van a decidir uy no tengo profesor bueno arreglaremos con los profesorados de que tenemos varios profesorados en San Martín para darle a esos profesores esas son las tres etapas que vamos a presentar en este proyecto que creo que es sustancioso para que tenga cada uno su personalidad clínica como derecho otra vez la atención con los que cambiamos punto número 27 asimismo adelantamos nuestro acompañamiento a lo manifestado por el consejero Lecher de la vuelta comisión y aprobación del punto número 46 que se le envía el archivo acompañamos acompañamos y vamos a seguir peleando para que se mejore el tema de estos clubes la presentación de seis clubes pero también acompañar el pedido justamente hizo mención el concejal Lecher estamos totalmente de acuerdo a ver el municipio tiene que hacerse cargo y tiene armar una dirección o un grupo de personas que intente y ayude a colaborar y a regularizar los papeles de los clubes porque de esta manera hay clubes que son beneficiados en esta cautelar y hay clubes que no son tenidos en cuenta porque no están regularizados ahora que hacemos de que manera los ayudamos cómo incorporamos esos clubes para los beneficios en la ley provincial o nacional bueno nuestro planteo es que en el día de hoy empecemos a considerar a estos clubes chicos porque tal vez no es no son los nombres de los clubes que están anotados y salieron mencionados en una cautelar pero hacen un increíble trabajo social en los barrios y es importante que empecemos a discutir y empecemos a plantear de qué manera solucionamos y ayudamos para que estos clubes también puedan ser incluidos en la ley que figura en la ley provincial y nacional gracias presidente creo que el poder ejecutivo nacional antes de aplicar el tarifazo y un nacional que aplicó con los clubes tendría que haber pensado que había clubes pequeños también clubes pequeños sociedades de fomento y todo lugar de inclusión donde los chicos yo yo y todos creo pretendemos que estemos que estén en un club a que estén en la calle creo que el gobierno nacional se olvidó del club se olvidó de las sociedades de fomento y entiendo que los consejales de Cambiemos acompañen esta medida perfectamente pero bueno creo que el señor ministro y el señor presidente tendrían que haber pensado antes y aplicar estas medidas no solo con los clubes de barrio sino también con las pymes que no nos olvidemos que tampoco de las pymes de las fábricas recuperadas de las cooperativas que hoy por hoy no pueden pagar ninguna tarifa social ninguna tarifa ni de luz ni de gas ni de agua la verdad que es un desastre como está llevando la economía el gobierno nacional en sentido social en sentido tarifario antes de aplicar hay que pensar un poco y regular las tarifas sociales para las entidades que lo necesitan nada más muchísimas gracias gracias consejero honorable cuerpo habiéndose registradas las mociones formuladas se pone en consideración si se obvia la lectura del orden del día de la fecha incorporando sus textos completos al diario de la sesión de la forma establecida por el reglamento los que estén por la afirmativa si iban a levantar la mano aprobado señores concejales continuando el orden de las mociones se pone en consideración si se obvia la lectura de los despachos de comisiones y se trata en el bloque en general y en particular en una sola votación con transcripción de sus textos al diario de la sesión en forma reglamentaria los que estén por la afirmativa si iban a levantar la mano aprobado señores concejales se pone a votación la moción de pasar nuevamente a comisiones punto de orden el día número 46 los que estén por la afirmativa si iban a levantar la mano rechazado honorable cuerpo habiéndose aprobada la moción se pone en consideración en bloque en general y en particular en una sola votación los puntos del orden del día que comprende un punto reglamentario 19 despachos aprobando el proyecto de ordenanza 12 despachos aprobando el proyecto de resolución 35 despachos aconsejando el archivo de expediente que finalizaba este tránsito que estén por la afirmativa si iban a levantar la mano aprobado en uso de la palabra del concejal Ríos la verdad que en Argentina vivimos desde la contradicción civilización a barbarie que la ingeniería en el estado está hecha para que los sectores populares no podamos acceder a los requisitos que nos plantean los diferentes ámbitos estatales ya sea la FIP ya sea toda la ingeniería legislativa toda la ingeniería administrativa nos permite que nuestros compañeros puedan tener o las cooperativas o las o los jueves de barrio al día porque justamente desde esa concepción civilización a barbarie planteada en otra etapa de la historia era una Argentina pesada para algunos pocos para aquellos que podían acceder a las universidades o a las o a las escuelas y no era posibilidad de que todos los sectores populares puedan acceder a ellos por eso que para nosotros siempre fue muy difícil acceder a todos estos lugares de estado y por eso que estamos hablando que hay una cantidad de clubes que no pueden cumplir con tener en los papeles de allá nosotros de Villa Concepción agradecemos a la Secretaría del Club Deportivo Concepción que es el Club de mi barrio le agradecemos porque justamente con la subsecretaría de deporte hemos trabajado han trabajado con el presidente y las diferentes autoridades por hoy no organizar esa situación también lo estamos haciendo también desde la gestión con la sociedad de fomento yo quería afirmar y reafirmar que la ingeniería de ingeniería administrativa no nos permite acceder a los sectores populares para tener regularizada esa situación y el compromiso de todo funcionario público es que acompañemos esos procesos de organización para destalar esta situación injusta muchas gracias solo más allá del interés que despierta la apreciación de cada uno de los concejales por la problemática del club y las distintas visiones pero que todos estamos en busca de encontrar una pronta solución a esto que que ha sido de una u otra forma algo inesperado pero que está sucediendo tenemos que intentar debatir y charlar siempre propusimos hacerlo dentro del marco de las comisiones y de ahí sacar los mejores resultados de las propuestas se ha trabajado muchísimo desde acá en la medida de lo que se pudo y por otro lado la justicia está jugando también un rol importante en principio los primeros la primera el primer amparo para estos seis clubes y ayer también para los distintos clubes sociedad del fomento centro de jubilado un poco más abatativo para todos a la comunidad educativa de la escuela 84 porque está en la sociedad del fomento además de los docentes y los alumnos bueno les contamos un poquito a los presentes porque los concejales lo han visto en el orden del día este proyecto que ha sido declarado de interés legislativo de alguna manera nos va a representar a todos los armartinenses en la ciudad en la ciudad de Tucumán el día 9 de julio es así verdad pero como culminación de un trabajo muy interesante que han elaborado los docentes entiendo que con los equipos directivos y con la comunidad y fundamentalmente los protagonistas de quinto año son todos quinto gran bueno brevemente se trata de un camino ¿cómo se llama el proyecto recuérdeme? camino a Tucumán que han ellos pensado hacer en el tramo de lo que es la historia pero no solitos como la escuela 84 sino hermanado con otras escuelas de la ciudad de Tucumán todos han trabajado en este tiempo y el que queda hasta el 9 de julio les corríganme si yo le interprete mal con actividades previas en las escuelas todo el proceso de la revolución que todos sabemos que empieza el 25 de mayo de 1810 pero culmina verdaderamente con la declaración de la independencia 9 de julio y este año es el bicentenario de esa declaración entonces todas esas actividades que están haciendo van a culminar con un encuentro maravilloso que es participar del desfile del 9 de julio en Tucumán conocerse con los alumnos y las maestras de las escuelas que han trabajado el proyecto y bueno me parece que se merecen un aplauso enorme porque hemos trabajado mucho para esto hemos trabajado y estamos trabajando porque esto no termina acá y no termina en Tucumán tampoco termina en el final del ciclo lectivo y va a continuar el año que viene porque el trabajo que se hace en la escuela es de continuidad de simultaneidad y de compromiso diario nosotros trabajamos todos los días para la inclusión para la diversidad para el trabajo solidario para el compartir diariamente para como recién decía el doctor Lanza para evitar el bullying para evitar todas esas cosas que están acompañando a nuestros niños en las calles para nosotros es importantísimo este proyecto y nos llevó mucho tiempo y bueno esperamos que lo podamos cumplir estamos ahí asustados y emocionados y la verdad yo enseguida me pongo nerviosa y lloro porque me emociona es un trabajo de todos de los padres que nunca nos dicen que no a nada nosotros los citamos y ellos vienen y comparten y trabajan junto con nosotros porque esto si no lo hacemos entre todos no se puede la educación es algo que debemos compartir con los padres con los niños con todas las maestras y con todos aquellos que nos quieran ayudar porque no es fácil les aseguro no es fácil estar adentro de una escuela honorable cuerpo siendo las 11 y 15 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y no登録 ni 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 Gracias por ver el video